¡Arriba! 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 Se creó, se formó, nació la banana,shaped en su casa y con la cabellón Джú ¡Con ganas! Es que, es que me crié con la clave yo Es que me crié con la clave yo Es que me crié con la clave yo Se le baila, 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 se le baila Se le baila, se le baila ¡Date trombo! ¿Cómo está esto? Si tú no la bailas, no la gozas Pa' que doce a tu manera Mami, tú no tienes control Ponle movimiento y sabor Pa' la gente que anda pregonando Oye, traigo la rumba, traigo la tinda del guaso El que conmigo va en cruz Y se ya lo comprobó ¡Como dice! ¡Esto está! 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 ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Qué bueno está eso! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! Traigo cien por ciento de mi guanía ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Va a comer y va a llevar! ¡Esto está! ¡Va a comer y va a llevar! Eso está, eso está Eso está, eso está Eso está, eso está Eso está, eso está Eso está Si tú no sabes, no te me da Si tú no sabes, no te me da Si tú no sabes, no te me da ¿Qué te puedes quemar? ¿Qué te quema? Muchachos de ellos, ¿qué te quema? Soy la mismísima yema Te la traigo de la ama Oye, esto es Candela Báilalo morena Báilalo morena Tantela viva, Candela brava ¿Qué te quema? Ese soy yo Ese soy yo Yo soy la maldina de Cuba Y me regalo para el mundo entero Y me lo digo, fue fa y conchita No te sabe lo que necesitas Diga Bueno, 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 bueno Atención, mi hijo Mano más arriba del mundo Y vamos a hacerle un canto a la felicidad Que te quema Un, dos, tres, ¡coma! Repito, repito, repito lo conmigo Repito, repito, repito lo conmigo Eso es la música Preparado No lo puedo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que dices? Pero, pero, ¿cómo es que dices? Y repítelo, repítelo, repítelo Y repítelo, repítelo, repítelo Bueno, 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 bueno Michael Caballero En el piano, Michael Blanco El corazón de esta arqueta Oye, el tipo está acabado Y dice ¿Qué? Jugando a la pelota ¡Baila! La ola la tengo yo Jugando a la pelota ¿Qué tiene la ola? La ola la tengo yo ¡Se fue! Jugando a la pelota ¡Con locura! La ola la tengo yo Jugando a la pelota La ola la tengo yo Jugando a la pelota La ola la tengo yo La ola la tengo yo La ola la tengo yo Que no detengo mamá Santa, Santa